... Amigos, muy buenas tardes, Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Este espacio de diálogo, de información calificada, de debate, de aclaración, ¿no es cierto? Y de contraposición y también de controversia, ¿por qué no? Porque es parte de la Controversidad Noticioso siempre. Y bueno, hablando de controversias, hemos asistido el día de hoy. Disculpen ustedes, pero le hemos dado bastante duro a este proceso salpicado de todo tipo de efectos para conformar la Junta Nacional de Justicia. Hace año y medio, ¿no? Tenemos la disolución del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y se ha demorado todo este tiempo y recordemos que en junio hubo todo un proceso, vamos a decir así, como dicen los jóvenes, como bastante roche, ¿no es cierto? En que no se logró designar a los miembros y menos juramentar a la única persona que había sido declarada apta para ese momento. El día de hoy han juramentado, finalmente, cinco de los siete miembros titulares, ¿no es cierto? De esta Junta Nacional de Justicia que pretende ser el órgano que reemplace al Consejo Nacional de la Magistratura y que proceda a la ratificación de los jueces y fiscales en general y los magistrados en general. Pero comienza mal, comienza mal porque el señor Falconi y la señora Zavala, que eran los miembros restantes, recordemos que son siete titulares y siete suplentes, han debido suspender, de postergar su juramentación por diferentes razones, pero han coincidido en algo, ¿no? Las llamadas telefónicas que se les ha descubierto, se han revelado recién con el señor Inostrosa, el señor ex juez de la Suprema, el extraditable Inostrosa, ¿no? Bueno, para hablar de esos temas y de otros temas de actualidad, hemos invitado al doctor Jorge Paredes, un destacado abogado, profesor de Derecho Penal, consultor internacional incluso, y por supuesto ha sido secretario general del Colegio de Abogados del Perú, y vamos a consultar su opinión técnica. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Gracias Javier por las buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia? En efecto, visto en panorama toda la actuación de rehacer el Consejo, primero por cambiarle de nombre y ojalá también de formas, finalmente sea el contenido lo que cambie, no solamente el nombre. El año y medio, un año de trabajo de esta Junta, ha venido con tropiezos y se ha demorado mucho, y ha tenido un primer traspiés en la conformación de la convocatoria primera, el año pasado, en el cual quedó muy mal, muchos de los postulantes casi todos fueron jalados en un examen de conocimiento, que como cualquier examen siempre es referencial, pero que denotaba pues que algunos postulantes iban a la aventura a ver qué pasaba, y esto ahora han llegado a finalmente a proponer siete tutulares y siete suplentes. El problema está en que van a tener que decidir respecto de la señora Zavala y el señor Falconi. Ambos tienen dos cuestionamientos distintos. Falconi, un tema de interpretación jurídica respecto a si le corresponde o no le corresponde el bono, de 10%, o sea, en el fondo es... Hay que explicarles a nuestros televidentes qué es lo que significa este 10%, parece un diezmo, ¿no? Un 10%, tiene un plus de 10% de bonificación en su puntaje por haber sido licenciado. De algún colegio, de la fuerza armada, ahí viene la controversia, porque la posición de que a favor de Falconi dice que él al estudiar en el colegio militar en el año 74... En Arequipa. En Arequipa, con la ley vigente, un decreto legislativo de la época de Velasco... Así es. Le daban carácter de licenciado, aquel que egresaba del colegio militar. Claro. Y la posición actual dice, la norma vigente actual establece que ya no el licenciado, el que sale del colegio militar, sino aquel que hace el servicio militar propiamente. ¿Qué es a lo que se ha referido la fiscal de la nación? Que es a lo que se ha referido. Pero lo interesante de la posición de Falconi, que tiene bastante asidero, es... La condición de licenciado, ¿cuándo lo otorga? Lo otorga, la consigue, perdón, en el año 74, cuando sale del colegio con la norma vigente. En ese momento se le califica como licenciado, con la norma vigente del 74. O sea, es un hecho consumado para entonces. Entonces... Él tiene la condición, ¿cuándo? 74. Ya. Él la aplica ahora, pero la condición no cambia con la ley. Claro. Ese es el tema, la posición de la fiscal de la nación... Es una condición adquirida... Adquirida, claro. ...que es accesible hasta el día de hoy. Es como nosotros, por decir un ejemplo, ¿cuándo obtuvimos la mayoría de edad? A los 18 años. Claro. El que lo obtuvo con la ley de los 21 años, era mayor a ese momento. Entonces, esa condición no se... Es una buena analogía, sí. No se muta. Cierto. Sí. No se muta, no cambia. Claro. Lo que ocurre es que ahora hay otros requisitos para ser licenciado. Hacer efectivamente un servicio militar. Que ya no es obligatorio, sino es voluntario. Pero tiene la bonificación. Entonces, esa es la discusión. Ciertamente, yo creo que la mayoría de... Porque parece que la señora Fijalación ya puso posición, los demás tendrán que tomar una decisión. Pero lo extraño aquí es que yo no he escuchado que haya habido alguna reconsideración. Administrativamente no hay nada. Administrativamente, tú tienes una resolución que designa siete miembros. Yo no sé exactamente si es que ha habido una reconsideración internamente, alguien se ha quejado, que tengan que decidir... Justamente es curioso, es curioso porque el representante de las universidades públicas, dentro de este grupo que conforma la Junta Nacional de Justicia, la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha dicho, y es una cosa que llama la atención, porque se pone en cuestión el peso institucional de un organismo tan importante como este. Dice el señor representante de las universidades públicas que se ha suspendido la juramentación de los señores Falcon y Zavala por el clamor popular. O sea, porque la gente ha gritado o ha salido a protestar y a reclamar y a impugnar esto por todos los medios posibles. Y como la grita callejera ha sido tan alta, entonces esa ha sido la condición o el motivo por el cual se ha suspendido la juramentación. Esto llama mucho la atención, porque ¿dónde está entonces el Estado de Derecho? Lo que pasa es que formalmente, administrativamente, tienes una resolución de designación. Lo que falta es la juramentación para asumir el cargo. Que es una formalidad. Que es una formalidad necesaria en este caso. Sí, claro. Pero, para poder revisar, tienes que ver recursos de consideración, recursos de apelación, los recursos que establece la norma administrativa, porque este es un tema administrativo. Para que tomen otra decisión, tiene que generarse alguna cuestión pendiente. Hasta donde he escuchado, no existe una cuestión pendiente a nadie. A ninguno, yo no sé si alguno de los posulantes que no fueron electos o designados, ha presentado una reconsideración, revisión, impugnación. Bueno, es el motivo que se ha dado, el que te acabo de contar. Pero, simplemente, ¿se ha generado un stand-by para ellos dos? Sí, claro. Porque el escándalo ha sido mayúsculo en los medios y en las redes sociales. Entonces, eso ha sido el motivo por el cual han suspendido la regulamentación de los otros dos miembros. Entonces, van a tener que tomar... ¿Ese es un criterio válido? No. Estamos en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que, con este mismo, mañana dictan una resolución judicial, y hay un clamor popular a favor o en contra, y se suspende la resolución porque hay que escucharlos. O si no, por ejemplo, el clamor popular te dice que hay que fusilar a los corruptos, y entonces, en la plaza de armas, arreglamos un paredón, ¿no? O colgar a los hermanos Gutiérrez. Como los hermanos Gutiérrez y el campanario. Pero, es que eso es, es que eso es, Javier, lo que está mal. Porque está muy bien que la prensa... Lo fáctico. Lo fáctico. Lo tácito. Sí. Está muy bien que se investigue, que se cuestione, pero hay una vía procesal. Porque si no, también, si se agravia los derechos de estos dos señores, Zavala, y... Tienen expedito su derecho de reclamo. Pueden plantear un amparo, pueden plantear un recurso también. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Pero, es todo esto que estamos conversando, me parece a mí, no le quita el velo de duda sobre la capacidad o la competencia de las autoridades que han tenido a su cargo la elección de estos miembros. Porque no es posible, pues, que, vamos a decir así, el defensor del pueblo, ¿no es cierto?, el contralor de la república, la fiscal de la nación, presidente del tribunal constitucional, presidente del poder judicial. Entonces, las principales autoridades del país no han sido capaces de formular, en el anterior proceso de junio del 2019, un proceso que sea realmente efectivo, eficaz, que no deje manto de duda, que sea rápido, breve, y sobre todo transparente. Y ahora, habiendo tenido ese precedente tan escandaloso, tampoco han sido capaces, porque están diciendo que recién se conoce, por ejemplo, el tema de las llamadas a señores de nuestro, o sea, quiere decir que no han hecho su labor, no han hecho su tarea de investigar los antecedentes. A ver, ahora, sobre las llamadas dinostrosas, esa información es pública, esa información no sé que sea así nomás. Es un poco difícil que los miembros de la Junta pudieran conocer. Tú no pides una información a... No hay certificados, no hay constancias que puedas tu identidad, donde tú puedas conseguir esta información. Eso también, digamos, hay cosas que no se pueden conseguir. Que el post-transparencia, el post-transparencia, digamos, el postulante pudo haber dicho, bueno, pero estamos hablando de caso, la señora Zavala tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, fue presidenta de... estuvo en la Corte de Loreto, fue presidenta de la Corte... Fue ministra de Justicia. Luego fue ministra de Justicia. Pero es una larga trayectoria y evidentemente ella en la vida profesional ha conocido a muchos magistrados, claro. Y Nostrosa era conocido por muchos magistrados. Probablemente ha conversado con más de la mitad de los magistrados en el Perú. Tampoco creo que... Y eso no nos convierte en culpables. No nos convierte en culpables. Entonces ahora, digamos, no es que haya que hacer un disclaimer, Nostrosa... Así es. Es que cada vez que yo me siento, digo, yo por si acaso, yo conversé con Nostrosa, por si acaso, un día leí la mano, Nostrosa, ¿no? Entonces eso no es contagioso. Por si acaso hay una foto por ahí, ¿no? Eso no es contagioso. Salvo que demuestren que ha habido una vinculación. Entonces también, yo creo, hay dos posiciones distintas. La de este señor Falconi, que es un tema de interpretación, si le corresponde o le corresponde a ese bono. Y en el caso de la autora Zavala, ella tiene un solo cuestionamiento que más suena a chisme, más suena a un montaje, que una cosa de fondo real, porque no hay una imputación concreta, no hay nada concreto. Ahora, ¿qué tan, digamos, vamos a decir así, qué tan por alto habría que pasar el hecho de que estas personas hayan conversado con el señor Nostrosa y que se hayan descubierto estos audios, cuando hay que recordar que la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura fue precisamente por la revelación de los audios de los famosos cuellos blancos? Entonces, también hay un nivel de analogía que hacer, ¿no? No, pero todo eso escapa, todo eso tiene la suspicacia, porque yo estoy casi seguro que si esos audios tuvieran algún contenido delictivo, ya lo hubieran... De relevancia penal. Delictivo o inmoral o de alguna relevancia, ya lo hubieran publicado, completo. Pero quizás está muy mal también que haya alguien que esté filtrando cada vez que haya que atacar a alguien, inmediatamente... Pero ya sabemos también que la metodología de las revelaciones, entre comillas, de audios o videos o lo que fuere, son precisamente más bien de forma gradual. O sea, no te botan todo al mismo tiempo, sino que van viendo la temperatura, son globos de ensayo, ¿no? Claro, por eso es que está muy mal, porque si yo... Pero también esa investigación tiene más de un año. Entonces, ya creo que debería estar revisado todo ese material y imputarse a quien haya que imputarle algo. Y al resto, cerrar ese capítulo. Porque no podemos estar viviendo con ese tema pendiente. Ciertamente. Ciertamente. Porque además eso afecta el principio de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Que necesitamos que los plazos precluyan o concluyan para poder seguir adelante. Claro, porque si no tenemos ahí una cajita de Pandora y se va dosificando a medida que conviene, ¿no? De acuerdo. Ahora, conformada esta Junta Nacional de Justicia, va a tener que operar con cinco miembros, que no es lo que dice la ley de... No, a ver, yo creo que la solución va a tener que ser de acá al 20, porque es el plazo que tiene. Dos de los suplentes. Dos de los suplentes subir. Y están los 14. Sí. Están los 14. Y mientras se resuelven los... Resolver... Puede ser mantenerse en estos dos objetados, ¿no? Porque no hay formal invitación. Estos dos cuestionados. Se mantiene... Están los siete. Juramenta y asumen. Pero operativamente... No, pero... Y ahí empiezan a funcionar. Claro. Digamos, los que... Los que ya, administrativamente, internamente, a partir de mañana, los cinco ya pueden operar, pueden organizarse. De acuerdo. Los dos que faltan, tienen que ser en el más breve plazo, en estos días, decidir si reafirman la designación de Falconi y de Zavala. Y si no reafirman... La segunda opción es, si no reafirman a Falconi y a Zavala, escoger dos de los suplentes que están en el orden de preglación, para que ellos puedan asumir el cargo. Y con lo cual, de una vez, empezar a trabajar, porque sí hay ciertamente muchos temas pendientes en la... Muchos temas pendientes que tienen que ver la Junta de Justicia que están detenidos hace año y medio. Ahora, Jorge, esto es un prolegómeno, ¿no es cierto? Es un tema introductorio que nos permite, más bien, entrar al tema de fondo. Porque el tema de fondo es precisamente el cuestionamiento del sistema de justicia en el país. Y el sistema de justicia del país ha sido afectado, vamos a decir así, bajo la línea de flotación por la revelación de todos estos temas de la Bajato, de Odebrecht y todo lo demás, que se han conocido como ellos blancos, que... en el cual están metidos, digamos, insignes, representantes de todos los poderes públicos. De todos lados. Entonces, ¿qué efectividad se le puede dar a esta nueva institución? En el Perú se ha aprobado de todo. Primero... La Comisión Ejecutiva del Poder Judicial de los años 90. Primero los jueces eran designados por el Poder Ejecutivo. Sí, claro. Se dijo que no convenía porque el Poder Ejecutivo era político. Y entonces se trabajó con este modelo de que la sociedad civil participe y sus representantes, pero se infiltraron. O sea, la corrupción se infiltró desde la base, desde los colegios profesionales. Porque desde ahí, a través de millonarias campañas, en las que no se sabe exactamente de dónde venían, nunca se hizo transparente esos fondos, se designaban a los representantes que llegaban a este consejo y que hicieron pues una ofradía para designar, para manejar nombramientos. Esta es una designación, digamos, no participan ya los colegios profesionales, participan ahora, digamos, un concurso público de méritos. Se supone que estos señores que han entrado con un concurso público de méritos, por su trayectoria, su conocimiento, digamos, deben evitarse, deben evitar esta contaminación. Pero yo creo que también hay que estar vigilando, revisando que los exámenes sean públicos, las ratificaciones de los magistrados sean públicos, que se conozca el historial de los magistrados de sus resoluciones, que se conozca su trayectoria, que efectivamente y realmente hagan, porque también se ha conocido, mira Javier, un tema que se hablaba en el Poder Judicial hace muchos años, que había postulantes para magistrados que algunos llegaron a ser designados, que se hacían hacer libros solo para la postulación, para hacer el currículum, se conseguían maestrías, se conseguían títulos, grados, solo para completar el currículum. Entonces, tiene que, ya está elegida la Junta en alguna medida, y yo creo que se completará en los días siguientes, pero tiene que ahora empezar a hacer una vigilancia y un control de cómo va funcionando y a quién va ratificando y a quién va designando. Pero yo sigo yendo más allá de esto, ¿no? Porque, a ver, por un exceso de diagnósticos sabemos muy bien la debilidad intrínseca, estructural, orgánica y operativa de la institucionalidad del Perú en general, ¿no es cierto? Entonces, no funciona, digamos, está muy alejada de la realidad. Tenemos una constitución anómica que tiene postulados, ¿no es cierto? normatividad, realmente, de nivel suizo, pero de cumplimiento africano. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, seguimos haciendo experimentos, tenemos problemas de diseño. Esta cuestión de, por ejemplo, del Consejo Nacional de Magistratura donde estaban representados los colegios profesionales, era un error, era un exceso de democracia, lo que los sociólogos llaman democratismo. ¿qué hacía, por ejemplo, con todo el respeto que merecen los profesionales de la obstetricia, ¿no es cierto? Obstéticos, enfermeros, en una organización que tiene que ratificar a magistrados, fiscales y jueces que tienen que ver con leyes de la República. Ciertamente, ahí había un exceso de la creencia que la sociedad civil que debe participar amplia, ¿no? Cuando en realidad los miembros del Consejo son evaluadores de jueces, por lo tanto, deben conocer derecho. Es un primer tema. Con naturaleza de función. Porque las entrevistas que se le... Primero, ¿qué se revisan? Las resoluciones judiciales de un magistrado. Entonces, tienes que conocer derecho para saber el fundamento. ¿Qué se le pregunta en una entrevista a un postulante magistrado o a un magistrado? Se le pregunta sobre temas de derecho. Correcto. Entonces, yo creo que debe haber gente que conozca mucho el derecho. Lamentablemente, estos cargos y este tipo de postulaciones y esta forma de ataque que también a los postulantes no atrae a los mejores profesionales del derecho en el Perú. Así es. Si hemos visto en las dos postulaciones y quizás se demostró más en la primera con un examen de conocimiento riguroso, la mayoría que se había postulado no eran pues la gente más capacitada en derecho. Entonces, la mentalidad no se atrae. En el Perú seguimos con esa tara colonial de que la ley se acata pero no se cumple. Entonces, nos guiamos de las formas pero no vamos a la sustancia. Pero, hablando de este nivel de predictibilidad, ¿se puede tener cierta base de confiabilidad en lo que pueda hacer esta Junta Nacional de Justicia? Porque, digamos, ya se sabe cuál es el talón de Aquiles y cuáles son las debilidades y cuáles son los excesos en los que pueden incurrir los magistrados en ejercicio de sus funciones con las revelaciones que se han hecho y que todavía están en proceso de enjuiciamiento y qué sé yo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con los criterios técnicos de evaluación, de ratificación o no ratificación de los magistrados? Bueno, Javier, esperemos que estas personas también estén a la altura de la circunstancia, a la altura del cargo, que realmente designen a magistrados que generen algún tipo de garantía en la aplicación de la ley, una garantía ciudadana. Ahora he escuchado una parte del discurso del defensor del pueblo, que es el presidente de esta Junta, y me parece atinado a ver que él recordó que había que trabajar mucho en la predictibilidad, la predictibilidad es un tema que se maneja en Estados Unidos en muchas de las instituciones más sólidas en el mundo, porque tienen sistemas de justicia sólidos, y ellos si trabajan sobre predictibilidad, uno tiene ya que saber, hay acuerdos plenarios, hay sentencias clasatorias, hay plenos, entonces, ya digamos, ya sabemos, hay casos en los cuales sabemos más la orientación de que va a terminar, entonces no se puede haber pues que una sala diga A y una sala diga B. Hay plenos casatorios y hay en realidad hay jurisprudencia y hay antecedentes de peso. Hay jurisprudencia además vinculante que la propia norma lo dice. Qué bien yo lo mencione porque esto me lleva a otro tema que quiero aprovechar tu presencia acá como un destacado profesional del derecho porque es un tema que hemos tocado en otros programas y quisiera saber cuál es tu opinión sobre eso, y es el famoso tema de las prisiones preventivas, o sea, uno de los plenos de la Suprema decía que estaba recomendando que recordemos que el tema de las prisiones preventivas son excepcionales, no son la regla, por lo tanto, ¿por qué ha habido este abuso, este exceso? ¿no es cierto? Y sobre todo ante especulaciones y ante meras suposiciones de que se van a fugar del país, ¿a qué voy yo? Yo no voy a que no se deba juzgar a la gente que se tiene que juzgar, se tiene que juzgar, se tiene que pasar por las arcas caballanos, ¿no es cierto? Pero vamos a que se tiene que respetar el debido proceso y sobre todo el tema de una especulación o de una suposición respecto a la obstrucción presunta de la justicia o de una presunta capacidad de que se fugue del país, esos no pueden ser valores superiores a la libertad de una persona. Una persona humana solo puede pasar a una cárcel, ¿no es cierto? Después de una sentencia condenatoria, no sé si es tu opinión. Eso es como actúan los sistemas judiciales modernos de los países desarrollados. A ver, una idea principal previa a este tema. El Código Procesal Penal que se vendió tiene dos paradojas. Se vendió con dos ideas interesantes. Uno, juicios rápidos y dos, juiciones preventivas excepcionales. En la O2 han fracasado. Correcto. Se comenzaron con plazos menores también ilusos de 20 días y ahora estamos entre 16 meses ampliados entre 16 meses. Es decir, que el modelo del Código Procesal genera investigaciones previas, no procesos, investigaciones previas, fiscales, mayores a los que teníamos en el Código Viejo del 40. Correcto. El Código actual establece reglas para la prisión preventiva, pero no solo reglas para la prisión preventiva, establece además mecanismos alternativos a la prisión preventiva. También ha fracasado. Como nunca se había hecho, porque este tema de los tres grandes requisitos que ahora se repiten, que el hecho investigado sea delito, que la pena superior a cuatro años y el peligro procesal y de fuga, esos temas ya los tenemos de los años 80. Así es. O sea, eso, digamos, no era novedad. ¿Cuál fue la novedad o cuál fue la incidencia o en qué quiso incidir el Código Procesal Penal en regular de manera más estricta de tal manera que realmente sea excepcional como dice la Corte Interamericana? En los dos temas ha fracasado. ¿Por qué? Porque ante la presión ciudadana de buscar resultados y no solamente en los casos Lava Jato, sino esto venía de hace tiempo, un atropello, prisión preventiva, un feminicidio, prisión preventiva. Entonces, se vendió la idea que la prisión preventiva era el calmante social, era el mejor al que le daban. La prisión ciudadana terminó seis meses en la cárcel por botarle el casco a un policía. Así es. Así es. Pero esos son casos que se pueden resolver, según el código, se iban a resolver en horas. Así es. Por ejemplo, hace unas, a finales del año, una mujer fue asesinada junto con sus hijos, quemada. Se tiene a autor, se tienen las pruebas y le han pedido 18 meses de prisión preventiva. o sea, justifica este proceso 18 meses, ya no debería estar condenado cuando el código tiene un procedimiento que se llama procedimiento de acusación inmediata. Así es. Un proceso en flagrancia y procedimiento de acusación inmediata con lo cual en días puede estar condenado esta persona. Entonces, se ha vendido la idea de la prisión preventiva como la solución. Entonces, todo el mundo ahora espera prisión preventiva. Porque es lo que le gusta a la gente, ¿no? Es lo que le gusta a la gente. Esa es la doctrina de Ferrando. Y un estado de derecho democrático en una república moderna no se puede guiar por esos criterios. ¿Qué cosa es lo que se ha vendido, Jorge? Se ha vendido la idea de que yo te meto adentro para investigarte en lugar de investigarte para meterte adentro. Si es que lo mereces. Pero muchos de los casos es peor. Porque muchos de los casos investigan hechos que no son delitos. Ni siquiera. Que es el primer presupuesto. Entonces, si tú no tienes un hecho, una hipótesis trabajada que con apariencia de delito, ¿cómo pasas al segundo momento que es hablar de que hay peligro de fuga? Y los peligros de fuga, ya habíamos llegado a un estándar bastante bueno como una casación del 2013 en Moqueo, una de la equipa del 16, ya el tema estaba parejo y en los estándares estaban muy bien. Pero luego empezaron a establecerse unos criterios de interpretación distintos a los estándares de la Suprema en las cuales decían tiene capacidad económica, va a fugar del país. Sí, pues. Tiene familiares en el extranjero, va a fugar del país. Sí, sí, sí. Absolutamente subjetivo. Tiene viajes, mostraba un movimiento migratorio del que, no sé, el 50, 40% de ciudadanos viajan a algún lado para fuera del país. Y la Suprema ha insistido y los últimos plenos simplemente lo que hacen es recordar lo que ya se había establecido eso antes. Ha insistido en reforzar el criterio de que una cosa es la presunción, la probabilidad establecida y otra cosa es la mera sospecha claro. Pero está también el otro tema que está vinculado a esto que es el siguiente. Digamos, el Ministerio Público muchas veces ni siquiera ha llegado a acusar, se ha agotado el plazo y nunca llegó a acusar a la persona por un lado y por otro lado vamos a decir así para ponernos de abogado del diablo ellos aducen que si no han sido capaces de acusar ha sido porque les faltan personal y les faltan recursos. El otro día el fiscal superior dijo que había pedido 8 mil millones de soles para este año el ejercicio del Ministerio Público y solo les han dado 2 mil y así no se puede trabajar. Eso quiere decir que si así no se puede trabajar va a seguir habiendo presiones preventivas. Bueno, lo que pasa es que siempre son temas recurrentes falta de personal falta de presupuesto cargas procesales esos temas se manejan pero lo que pasa es que también los sistemas modernos procesales establecen que el fiscal debe seleccionar sus casos los sistemas modernos procesales en los estándares más altos Alemania Estados Unidos no trabajan no llevan a juicio todos los casos tienes un esquema en el cual vas seleccionando casos y lo que es vagatera vas descartándolo vas buscando medidas alternativas vas buscando acuerdos reparatorios que se cierren esos casos y solamente irte a juicio oral con los casos más importantes o los casos más difíciles o esas medidas electrónicas que estaban en un proceso bueno esto es para por eso lo que decía al comienzo para llegar a prisión preventiva tengo que pasar las escalas ¿cuáles son las escalas? primero que vaya a firmar segundo si eso no es suficiente que se reporte al juzgado tercero un grillete cuarto una prisión domiciliaria y finalmente si todo eso va a fallar tenemos la prisión preventiva entonces hay que recorrer toda la escala descartar por qué no son suficientes para asegurar a una persona y recién llegar a la prisión preventiva entonces acá estamos esperando digamos que meter preso a todos y luego ver si damos caso última pregunta Jorge en tu opinión de jurista el magistrado Carlos Ramos exponente del caso que proponen al tribunal constitucional declarar infundada la demanda competencial respecto al congreso ¿qué crees que pueda pasar no es mi especialidad constitucional no fue algo porque tiene que ver con lo del dio proceso solamente una reflexión a esto yo siempre me quedo en duda salvo que algún especialista en constitucional me lo pueda aclarar siempre me quedo en duda esa aceptación tácita yo creo que hasta donde yo recuerdo siempre los derechos se interpretan a favor no en contra no se restrigen entonces si yo voy a cerrar un congreso a afectar un derecho constitucional importante no puedo basarme en una interpretación fáctica tendría que ser expresa de acuerdo o sea si abierto el debate si abierto yo hasta ahí esa es mi duda más bien la traslado a algún constitucionalista bien bien muy bien amigos nuevamente gracias al doctor Jorge Paredes Pérez por su presencia por sus ilustrativos comentarios y vamos a ir a una pausa y ya continuamos con el programa estás viendo RCI Radio Canal Identidad Café Solar de Samaniego Disfrútalo sin azúcar Economía Política Actualidad Entrevistas y reportajes y reportajes Somos RCI Radio Canal Identidad la plataforma informativa de Radio San Borja Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Bien amigos aquí Javier Monroy siempre en la conducción y dirección de Opinión 2020 espacio en el que estamos reflexionando sobre la actualidad del acontecer político este y noticioso en general estábamos conversando hace un rato con el doctor Jorge Paredes justamente sobre lo que ha pasado el día de hoy con la Junta Nacional de Justicia que se ha visto obligada a juramentar a cinco de sus siete miembros titulares y a los siete suplentes entonces estábamos conversando que este mientras se resuelven estas impugnaciones que son que ni siquiera son formales no contra los doctores Falconi y Zavala probablemente sean dos de los suplentes los que suban a este a hacer operativa el trabajo inicial de la Junta Nacional de Justicia este hasta que se resuelva esta este tipo de de impugnación ahora Jorge el tema de la confianza ciudadana se puede recuperar eso eso dependerá mucho también del perfil profesional y la ejecutoria de los designados miembros de la Junta Nacional de Justicia o también va a depender de la ayuda y el apoyo y el respaldo de las otras instituciones conformantes del sistema de justicia si es toca en estos momentos que son difíciles recuperar un poco la confianza y la buena imagen de la ciudadana y esto digamos lo que obliga a los miembros de la Junta Nueva Junta de Justicia es empezar a trabajar prontamente empezar a ordenar la casa empezar a resolver todos los temas que están pendientes hay pedidos de destitución que están pendientes hay va a haber temas muy difíciles porque acá se va a tocar por ejemplo la institución de fiscales y vocales supremos de la más alta jerarquía y entonces digamos que ahí va a haber una una presión ciudadana nuevamente o presión de algunos grupos de interés que van a van a estar atrás de estas decisiones ok ahora Jorge pasando a otro tema que tiene que ver mucho también con lo que la gente espera de este contexto preelectoral que es que hacemos frente al a dos fenómenos no es cierto que ya son estructurales que son una distorsión normalizada en la sociedad peruana uno es por ejemplo el tema de los constantes accidentes de tránsito que ocasionan muertes casi todos los días acabamos de tener uno en Arequipa con 16 muertos es decir este país se desbarrancan los ómnibus por todos lados durante todo el año no es cierto y las cosas se reducen a una denuncia formal no es cierto una cosa farragosa burocrática pero el problema de fondo sigue ahí o sea no se está atacando legalmente la responsabilidad de las empresas de los dueños de las empresas de transportes que a nosotros nos parece que tienen cierta visibilidad en esto porque por ejemplo cuando se les pregunta a los choferes que han sobrevivido los accidentes ellos dicen lo que pasa es que me obligan a trabajar con poco sueño o sea he dormido poco entonces que cosa quiere que haga si yo protesto me votan de trabajo entonces esto no debe estar legalizado donde está su tran que no supervisa estas cosas así de manera general que nos podría comentar a ver el problema de tránsito es un problema de informalidad no se cumpliendo la ley las leyes están previstas para que por ejemplo los dueños de los buses de transporte que ocasionan muertes o daños sean terceros o siguientes responsables es decir que paguen la responsabilidad yo creo que también hay otro mecanismo dentro del código que un juez puede aplicar son inhabilitaciones tanto para el chofer como para la empresa puede haber sanciones de índole penal incluso de cierre local de clausura temporal a los dueños de estos medios de transporte y yo creo que ahí sí hay que ser rigurosos en la aplicación ¿por qué? porque digamos acreditado está que el chofer causa el accidente el propietario del vehículo es la empresa entonces hay un catálogo de consecuencias de sanciones también a la empresa entonces se le puede inhabilitar al chofer se le puede inhabilitar o se puede prohibir suspender actividades a la a la persona jurídica que es propietaria del vehículo de tal manera que ellos cuando vean que se está aplicando este catálogo hay una suerte de autocontrol pero se han dado los casos de que cuando por ejemplo han anulado esas empresas se las han bloqueado por completo simplemente cambian de nombre y se refundan esto es que estos son muy especial son especialistas eso había uno había unas una empresa de de combi que cambiaban de nombre bueno tiene que también funcionar de la mano inteligencia la amistad la la parte de la amistad porque digamos hay que poner los controles para evitar estos estos juegos hay que cerrar ponerle candados candados a estos este y eso es una labor de la 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 localmente la localmente la localmente si lo que falta en el perú es autoridad si y la autoridad implica que ponga sanciones solamente en lima se ha dado la estadística de que hay 800 muertos por año solamente en lima y 5000 me parece y ver ese alto tráfico no solo alto tráfico porque ese alto tráfico se ve en muchas ciudades del mundo el alto desorden en el tráfico que es propio del perú en otras ciudades se ve tráfico pero no se ve este desorden pero ahora que vamos al tema de la formalidad y la informalidad y el tema del criterio de los jueces como así entendemos que a la señorita Gabriuffi no es cierto le han dado libertad y a la profesora que no mató a nadie sino que causó daños físicos y materiales sigue en prisión ya está en su octavo o noveno mes esa diferencia de criterios es aceptable en un estado de derecho es que es eso a la profesora a mi juicio yo revisé esa resolución no justificaba la detención preventiva a la prisión preventiva los argumentos que establece su prisión preventiva están basados en meras suposiciones porque no acredit hay una parte que decía que no acreditaba el domicilio con el esposo porque entonces eso no puede ser causante no es causal porque digamos una persona entonces estamos viendo aquella persona que es propietaria de un bien solamente tiene arraigo familiar o sea el que no tiene un bien no tiene arraigo entonces el 80% del país no tiene arraigo entonces llegamos a esas conclusiones absurdas entonces yo creo que ese es el exceso ¿por qué? porque claro hay un accidente impresiona el chico atropellado la profesora pasa detenida ese caso ya debió haber terminado tiene meses es lo que se llama pues la alarma social que es lo que finalmente además hay todo un tema ahí de que desarrollar Jorge alguna vez hemos conversado sobre eso sobre a ver el influjo mediático en las resoluciones jurisdiccionales de los magistrados o sea la bulla de los medios muchas veces define este ah si claro las resoluciones de los jueces y eso eso también es un tema que hay que considerar ciertamente hay muy pocos magistrados que son inmunes al periódico a la noticia entonces muchos se dejan llevar hay algunos que les gusta también la popularidad hay otros que como toda persona hay otros que tiene que se dejan presionar o impresionar por esta por esta campañas y otros que le gusta ser parte de la campaña ya si pues ok bueno Jorge muchas gracias la verdad por estas nociones estas ideas estas comentarios y opiniones que nos ha dado esta tarde esperamos volverte a invitar pronto muchas gracias amigos vamos un corte y regresamos gracias estás viendo rci radio canal identidad café solar de samaniego disfrútalo sin azúcar economía economía política política actualidad entrevistas y reportajes somos rci radio canal identidad la plataforma informativa de radio san borja estás viendo rci radio canal identidad bien amigos estamos en el tramo final de opinión 2020 aquí con javier monroy en la conducción y dirección del espacio tenemos pocos tenemos pocos minutos nos visita el candidato al ex príncipe el candidato al congreso con el número 13 por acción popular bienvenido señor príncipe muy buenas tardes señor javier monroy muchísimas gracias por esta invitación y a todo su público radio oyente muy buenas tardes a ver rápidamente estamos viendo que usted está proponiendo eliminar el resguardo de dos efectivos policiales para cada congresista a ver si nos explica eso por favor más allá del resguardo policial los beneficios que reciben los congresistas de la república como es justamente el resguardo policial el seguro congresal exclusivo para los congresistas dado que todo empleado público debe recibir el mismo tipo de servicios como empleado público de repente la diferencia está en los suelos no entra discusión pero cuando hablamos de servicios aparte para los congresistas hay mucha diferencia en lo que es por ejemplo el resguardo policial usted lo ha mencionado dos policías estamos en una ciudad donde bien es cierto prima la inseguridad ciudadana pero para todos los ciudadanos no solamente para los congresistas y caminar o trasladarme desde mi domicilio al Congreso de la República para empezar no implica más de 30 minutos por la aula a título personal y por otro lado no siento ese temor de ser víctima de alguna situación especial como es terrorismo o como es en una situación donde de repente ya pasamos esos viejos tiempos ahora usted dice por otro lado eliminar el seguro médico congresal y además ser atendido por el salud o sea los que sufren por ejemplo los déficits de atención de salud estaría diciendo que usted quiere mandarlos a matar a los congresistas o sea solamente a los congresistas ahí está la gran diferencia justamente todos los que servimos en el estado más allá que nos identifique la vocación de servicio es que entendamos que somos iguales empleados públicos y ese servicio que recibimos o por lo menos por parte del estado que es salud debe ser el mismo para todos lógicamente eso no impide a que si yo deseo tener un seguro exclusivo a uno que me atienda rápido con productos de calidad que me cueste de mi bolsillo pues esa es la diferencia y esto de igualar las gratificaciones a una tasa igual para los congresistas y empleados públicos parece medio complicado si es cierto es bien complicado porque ahora acá es justamente tema presupuestal en primer lugar pero cuando hay voluntad y decisión política todo se puede y porque si queremos una sociedad justa amigo en esta sociedad justa usted ya se cuenta un policía un docente un servidor público dentro de lo normal recibe 300 soles y cuando con justa razón presentan su manifestación pidiendo aumentos que dice el estado no se puede porque no hay presupuesto pero un congresista de la república más allá que el valor sea pequeño en cuanto al presupuesto ya de todo el estado recibe un sueldo completo en julio y en diciembre y no estamos hablando de mayor como dice proactividad mayor resultado de trabajo no estamos hablando de una gratificación que debe ser la misma para todos y no hablo de una tasa igual a 300 soles hablo de una tasa justa que quiere decir el 30% para todos en función a su sueldo si un docente gana 3 mil soles su gratificación debe ser 900 soles es una tasa que yo la propongo pero lógicamente proporcional proporcional correcto si un congresista gana 15 mil por lo menos que gane el 30% que equivale a 4 mil 500 pero que haya una sociedad justa para todos por lo menos en esa tasa ahora por ejemplo un comentario que le hago así en buena onda usted dice que hay que fiscalizar y denunciar los derechos de las personas con discapacidad y de los animales en situaciones de maltrato y abandono con todo cariño le hago el comentario esto no parece demasiado romántico demasiado maximalista no sea muy vago muy difuso o sea que eso lo podría proponer cualquier persona a ver le explico yo he trabajado en una municipalidad y realmente me siento tan limitado al ver que nuestras autoridades y funcionarios el simple hecho de decir simplemente cumpla con lo que está escrito en la ley el derecho de las personas con discapacidad un ejemplo las personas con discapacidad la ley establece bien claro que el 5% de la planilla de una entidad del estado sea municipalidad o sea ministerio sea cualquier entidad del estado debe ser de personas con discapacidad el 5% en el sector privado es el 3% y lógicamente el estado a través de Zonafil lo fiscaliza con rigor el privado si lo debe de cumplir pero por qué no lo cumple el público y eso es lo que yo no entiendo aspectos como esos derechos fundamentales de la persona con discapacidad derechos en el maltrato de los animales ya están establecidos o sea no estoy diciendo nada nuevo simplemente que se cumpla a usted le interesa mucho el tema por lo que veo el tema del ámbito laboral ¿cuál es su opinión sobre la función que está cumpliendo actualmente de fiscalización en Zonafil Zonafil es muy débil el actuar de Zonafil hoy en día en la actualidad tienen 500 inspectores para todo el país 500 inspectores pero que ni ellos mismos ni ellos mismos se sienten garantizados en su función como trabajadores del estado ¿y a qué se debería eso? bueno para empezar primero en su propia forma de contrato de los mismos trabajadores no en el estado están a través de un CAS que no tienen ninguna que no tienen ninguna estabilidad entonces el propio estado como promotor de la formalidad en todo nuestro país es el primer que no cumple con este rol de dar formalidad darle garantía es el más informal y lamentablemente es nuestra realidad es nuestra realidad pero tenemos que afrontarlo ser conscientes reconocer que es nuestro problema pero tenemos que afrontarlo ahora a ver usted está en una carrera por una vacante en el congreso así es ¿no es cierto? que es un congreso además de transición que no dura más de 15 meses correcto ¿cuál diría usted que es la agenda mínima para este congreso? porque no vemos más allá de la capacidad de por ejemplo como decíamos antes completar las reformas políticas pendientes y recuperar en algo la capacidad de fiscalización y de control respecto al poder ejecutivo ¿qué otra cosa se puede hacer? como bien le he dicho reforma política yo sí valoro lo que ha hecho este gobierno en cuanto a reforma política darle mayor mayor fortaleza y mayor participación del ciudadano en los partidos políticos va a ser muy importante en el 2021 va a haber un gran cambio y eso es gracias a este gobierno que prácticamente con mano dura obligó al congreso a aprobar estas leyes ¿no? en cuanto a la reforma constitucional prácticamente este tribunal constitucional viene emitiendo resoluciones muy vergonzosas a título personal en el cual libera expresidentes libera ex candidatos que ya han sido sentenciados por el poder judicial entonces digo yo o no entiendo ¿para qué tenemos un poder judicial? si la última instancia si la última instancia el tribunal constitucional libera pero la constitución tiene un diseño que permite ese tipo de resolución es correcto pero ¿sabe por qué? desde mi percepción o sea van a intereses políticos personalísimos y el tribunal constitucional debe ser un ente técnicamente especializado en materia constitucional no podemos confundir lo político con lo constitucional yo le preguntaría ¿cómo así puede ser eso político cuando el mismo el mismo tribunal que liberó al señor Ollanta liberó a la señora Keiko o sea de signos ideológicos diferentes correcto no parece muy político correcto yo no soy ni derecha ni izquierda yo voy a lo correcto y lo correcto es que el tribunal debe ser técnico especializado en materia constitucional pero ¿por qué pasa esto? porque el congreso ¿cómo los eligió? no vayamos a la forma sino vayamos al fondo ¿cómo los eligió el congreso de la república? se recuerda de la forma se repartija en donde nuestra población salió a protestar por eso ¿no? por ese negocio que se hizo en el congreso por los partidos políticos se hizo boya se cambió pero sigue siendo la misma forma de elección estamos ya mi amigo Príncipe estamos en el tramo final ¿por qué la gente debería votar por usted? una sola palabra final Alex Príncipe candidato por Acción Popular con el número 13 más allá de los cargos o logros que haya podido obtener a lo largo de mi vida como persona lo que más lo que más me resalta es la calidad humana y vocación de servicio que siempre me ha caracterizado con mis ciudadanos con mis vecinos con el entorno que me conoce por ese motivo yo sí me comprometo realmente a cumplir con todos los compromisos que estoy dando y realmente a trabajar por el servicio de mi país bien suerte amigo con ustedes será hasta el día de mañana Javier Monroy se despide en Opinión 2020 Muchísimas gracias amigo Javier Gracias Gracias